Dos, tres, cinco segundos, ahí está. Cuando escuchen eso, todo va a salir, algún vecino tiene algún problema. Durante la nueva normalidad, como parte de las estrategias implementadas para combatir el delito en todas sus modalidades, el gobierno de Chimalhuacán, a través de la policía local, llevó a cabo la entrega de seis alarmas vecinales híbridas en barrios y colonias de la localidad. En representación del alcalde Tolentino Román, el secretario del Ayuntamiento, Saúl Torres Bautista, encabezó la entrega de 180 botones inalámbricos y 180 virtuales que se activan a través de la app PimaLink 3.0 para celulares con sistema Android e iOS, correspondientes a seis alarmas colocadas en las colonias Corte La Palma, Guadalupe, Rancho Las Nieves y los barrios Vidrieros y Artesanos. Torres Bautista indicó que entre los compromisos del presidente municipal es fortalecer el programa de alarmas vecinales en los 98 barrios y colonias, por lo que exhortó a la población a utilizar de manera responsable los dispositivos electrónicos como herramienta disuasiva para combatir el delito y atender emergencias oportunamente. Por su parte, el comisario local Cristóbal Hernández Salas mencionó que hasta el momento el programa contaba con 146 paneles distribuidos en las seis regiones. En esta etapa se colocarán 130 nuevas alarmas para un total de 10.000 botones.